Luisito salió de la clínica y la vida volvió a normalizarse, yo mejoré mi negocio, comencé a trabajar 3 días a la semana en una consultoría en Guanabacoa ganando 65 pesos fijos, además de los clientes que yo tenía y otros que entraron nuevos. Había abierto una oficina en la calle Obispo junto con Garay, el profesor de la escuela de comercio y luego me fui con un abogado en sociedad para el edificio del Banco Nueva Escocia, que estaba en Cuba y Orreli, seguía estudiando en la escuela aunque había dejado el inglés y pasaba horas leyendo además de lo que hablaba con Luisito que posee una amplísima cultura. El círculo de amigos se ampliaba cada vez más y nuestra casa seguía siendo el centro de reuniones, de modo que la guerra con las hermanas de Luisito seguía creciendo, volví a quedar en estado y otra vez tuve que sacármelo por los vómitos que me deshidrataban, yo cada vez me sentía más infeliz con este asunto y me puse un plan para ver si podía sostener un embarazo. Después de la enfermedad de Morales comencé a manejar el dinero y yo era la que se lo daba a su hermana. Ella se molestó mucho y comenzó a cocinar para la calle, llegando a convertir en un negocito bastante bueno el asunto. Yo convencí a Luisito para mudarnos solos y nos fuimos para Santos Suárez, yo seguí llevando la contabilidad del periódico pero nunca lo cobré, siempre la dejé para que la rebajaran del alquiler de mi suegra, lo cual era una ayuda económica, además le pagábamos la comida a la hermana más pequeña llamada Silvia porque había estado enferma de los pulmones y no queríamos que tuviera una recaída, este dinero se lo daba a Hortensia que era quien cocinaba. Al fin volví a salir en estado y aunque pasé muchos trabajos con los vómitos, logré a fuerza de tratamiento retenerlo y tuve a mi hija, que en un principio se llamó Gloria María, luego Ingrid, Beba y por último Aries, que es el nombre que conservó. Cada cual le decía de un modo distinto y se convirtió en una especie de relajo el asunto del nombre, de modo que cuando fue a cumplir un año y la inscribimos el padre y yo, le pusimos Aries Margarita y cuando llegamos a la casa y le decíamos Aries se quedaba como el de Lima, como si con ella no fuera y durante mucho tiempo no respondió por ese nombre. Cuando mi hija fue a nacer, mi suegra, que estaba loca por tener un nieto pues las hijas prácticamente eran solteras o al menos no daban muestra de nada, se fue conmigo para la casa que en ese momento era en Guanabacoa para estar más cerca del lugar donde trabajaba más tiempo. Mi suegra mostraba tal preferencia por su hijo en las comidas que empecé a sentirme mal con ella, no dije nada pero hubiera preferido que se fuera cuando la niña nació. Ella quiso cogérsela para sí y empezaron los líos, sobre todo por problemas de higiene. Yo me había leído algunas cosas acerca del cuidado de los niños y ella alegaba que había hecho tres hombres y mujeres sin problemas y sin tanta hervidera de cosas. Bueno, el asunto terminó en grandes broncas, pues por un hijo uno sí se pelea y ella se fue para su casa. Comenzó la etapa de las manejadoras. No había otro modo de resolver porque las llamadas creches eran infernales. Página 29 La niña era saludable relativamente, pues tenía, debido a haber nacido de nalgas, una inflamación de las meninges que le produjo mastoiditis. Y el primer año fue de una cosa en otra hasta que se le descubrió el origen del problema y se le pudo combatir. Nos mudamos de una casa a otra y dando vueltas y más vueltas llegamos al cerro. Cogimos una casa en la calle Tulipán pero desde hacía más de un año albicito no le he pagado en su sueldo, pues el dueño decía que tenía muchas deudas. Por esa época pensábamos que la solución de los problemas del país estaba en manos de la ortodoxia. Nos embullamos tanto con este partido que hasta pensamos en afiliarnos a él. Y yo que nunca había sacado mi cédula electoral, pedí mis papeles para sacarla. Había estudiado alguna política, pues cuando en la escuela dimos el curso de economía política, tuve la suerte de que me tocara una maestra que era del Partido Socialista y nos inició en el capital de Carlos Mars. A mí me apasionó la asignatura y estudié y leí miles de cosas por mi cuenta fuera del programa oficial. De modo que aunque no habíamos estado nunca metidos en cuestiones políticas, vivíamos al tanto de los problemas de la nación. Cuando recibí mi certificado de nacimiento para mi cédula, Chivá se suicidó ante las cámaras de televisión. Y ahí quedó todo, pues no llegué a sacarla quedándonos tanto Luisito como yo un poco decepcionados y a la vez conmovidos por su acción. El dueño del café le comunicó a Luisito que iba a vender el negocio y decidimos exigirle hasta el último centavo. Así lo hicimos y yo fui con él como contadora cuando le hicieron la liquidación. Con el dinero en la mano y el corazón lleno de pesar por la perspectiva económica que él tenía, decidimos irnos al norte. Es decir, lo que muchos cubanos hacían. En unos días vendimos todo, lo regalamos y pasaporte en mano y llegamos a Miami. Yo dejé mi negocio atendido por un contador pensando si teníamos que volver para acá. Luisito en Miami se derrumbó, pues para él la idea de no ver más a la madre resultaba insoportable. Página 30 Con una botella de Bacardi que llevábamos se llenó de valor y seguimos a Nueva York. Allí teníamos algunos amigos que nos ayudaron a instalarnos y tomamos un apartamento en la calle 88, cerca de Columbus y séptima avenida. Pusimos a la niña en nursery porque no tenía edad para ir a kinder official y a la semana yo conseguí un trabajo en 57 y quinta avenida cosiendo. Luisito demoró más en resolver un empleo y esto lo asustó mucho. En realidad no teníamos grandes problemas porque llevábamos algún dinero. Nos acomodamos rápidamente y tratamos de hacer una vida normal. Una vida normal y de acuerdo a los modos de vida de las demás familias. El sueldo que recibíamos entre los dos alcanzaba la cifra de 58 dólares semanales. Pagábamos 65 de nursery al mes, 60 dólares de alquiler y prácticamente no nos alcanzaría para vivir cuando se nos terminara el dinero que habíamos llevado de aquí. Mi experiencia en ese país fue muy mala. Aparte de que no me gustó definitivamente ninguna de las dos ciudades en las que estuvimos, sobre todo Miami, que me pareció detestable. La manera como se vive me pareció muy cruel. Se haría demasiado larga esta biografía si yo contara los incidentes de allí, pero hay cosas que me parecen importantes, sobre todo como vivencias para mí. El primer shock que he tenido ocurrió una noche a los pocos días de llegar mientras jugábamos a las cartas con unos amigos. Nosotros tomábamos la consabida cerveza y una mujer empezó a pedir auxilio en el mismo piso nuestro. Rápidamente los visitantes apagaron las luces y nos dijeron que nos calláramos. Así estuvimos hasta buen rato luego de cesar los gritos que duraron bastante. Ellos encendieron de nuevo y seguimos jugando. Al menos yo lo intenté, aunque no podía. Nuestros amigos llevaban varios años allá y conocían muy bien las costumbres. Entonces me explicaron que a nosotros ni a ellos les interesaba lo que sucedía en ese apartamento. Y si nos metíamos, quizás nos viéramos envueltos en problemas que no nos incumbían, porque no eran nuestros. Que aprendiéramos pronto las cosas, cada cual a lo suyo. A mí me resultó muy chocante. No porque sea persona que me meta en la vida ajena, sino porque nunca he abandonado a nadie que me necesitara. Y creo que esa mujer estaba en gran apuro. Nunca llegué a saber qué había sucedido. Luego vi vecinos nuevos muy de lejos y terminó la cosa. Este hecho es una insignificancia junto a otros que he conocido, pero lo más terrible me ocurrió un día en mi trabajo. Hacía más de 15 días que no paraba de llover. Era como una pila de agua que se olvidara encerrar. Pues el grueso de la lluvia era invariable a todas horas. Esto luego de una tremenda nevada que se mantuvo en las calles otros 15 días y que convertía la ciudad en un lodazal. El agua que caía no cambió el aspecto y solo agregó una molestia más, al de taparse de ella a más del frío intenso. Como a las 4 de la tarde se oyó un grito de una mujer algo así como el de una película de misterio. Luego siguió un largo silencio. Todos nos pusimos de pie y en este caso también los norteamericanos que no pudieron ser indiferentes ante el escalofriante sonido. Después comenzaron a oírse voces y salimos para ver el elevador. Como casi todos los de allí se abren por dentro como una puerta de calle y que además caminan con la puerta abierta. Se encontraba sin corriente así que fuimos por la escalera y bajamos los 7 pisos. Cuando llegamos había una muchacha en el foso del elevador casi reventada jovencita pidiendo agua. La cual se había caído por el hueco desde el décimo piso. Nadie sabía qué sucedía ni quién era y menos cómo se había caído por el elevador. Como la vida tenía que seguir su curso alguien decidió sacarla del foso donde aún permanecía pidiendo agua. Y echaron a andar el aparato. Luego llegó la ambulancia y se la llevó. Subimos por el elevador y volvimos al trabajo. Yo que tenía problemas para entender el idioma oía constantemente decir que era criminal. Al poco rato llegó la policía revisando todos los pisos y pidiendo identificaciones. Hasta que encontraron que había caído del décimo piso. Pues allí colgado del cable de la puerta estaba uno de sus zapatos. Terminamos de trabajar bajo una gran histeria colectiva. Salí a la calle y me encontré un incendio enfrente. Cosa común en Nueva York que todo es de madera por dentro. Más adelante otro incendio. Más allá otro. De pronto en medio de la lluvia que se mantenía igual veo un círculo de gente que contemplaba algo. Me acerqué y había dos hombres fajados como en las películas sangrando casi muertos sin que nadie interviniera. Esto acabó por dispararme los nervios. Me alejé enseguida y me enfrenté a otro incendio. Más el millón de personas que se mueven de un lado a otro en la ciudad a esas horas. Más el fuerte viento que no me dejaba cruzar la plazoleta de Columbus Circle. Y ahí mismo me paré. Me iré a todas partes y por primera vez en mi vida sentí pánico. No sabía de qué ni por qué. Pero algo que yo nunca había sentido me invadió. Y entendí a Luisito que ya lo había pasado así unos días antes. Con esfuerzo llegué a mi casa y le dije que quería irme de allí. Poco a poco se me fue quitando y cuando le conté a nuestros amigos nos contaron su pánico. El de cada uno por separados. Y entonces supe que allí todo el mundo en algún momento de su vida había sentido el pánico. Ese sentimiento extraño que no es miedo ni cobardía que yo casi no podría definir. De regreso aquí he hablado con otros cubanos que vivieron allá y también lo pasaron. Cada cual en circunstancias diferentes pero nadie se salvó. No sé si la compulsión que me producía la vida en este país o fue otra necesidad. El caso es que empecé a escribir cuentos. Estuvimos allí hasta que se nos acabó el derecho de permanencia. Pues aunque teníamos visa por tres años creo que nos daban solo tres meses dentro del país. Teníamos que salir y volver a entrar hasta que tuviéramos residencia. En un principio pensamos ir al Canadá para volver a entrar. Pero nos pareció mejor en última instancia venir a Cuba y así lo hicimos. Yo volví a tomar mi negocio de consultoría. Con la pérdida de muchos clientes que se quedaron con el otro contador y Luisito comenzó a gestionar las residencias. Pues ya aquí nos pareció tonto regresar en iguales condiciones. Una vez más fuimos a vivir a casa de mi suegra pero esta vez no para la azotea. Sino que conseguí que el periódico me diera la primera habitación. Además de reintegrarme en la contabilidad. Con esto la familia de Luisito consiguió ocupar casi toda la casa. Pues solamente quedó ocupada la sala y la saleta. Lo que les daba más libertad. Nos construimos una cama, compramos una cuna para la niña que decía tremendas malas palabras en inglés y se fajaba como un varoncito con el más pinto de la paloma. Página 33. Con el dinero que nos depositó un cliente mío pedimos la residencia para Luisito solo pues temimos que fuera poco. Pero al hacerle la entrevista en la embajada le preguntaron por qué no se llevaba a su señora y la niña. Si con esa suma tenía para dos residencias familiares por lo menos. Pero ya no había remedio porque no teníamos arreglados nuestros papeles así que él se fue solo. Durante este tiempo me quedé con la niña allí y pasé muchos trabajos. Pues un empleado del periódico que se había hecho novio de Hortensia y que luego se casaron comenzó a perseguirme. Y cuando yo iba a ir al baño tocaba para ver si había alguien dentro. Él se callaba y cuando yo abría la puerta me mostraba su tareco desagradable. Nunca dije nada como siempre para evitar problemas con ella. En definitiva me decía ella está vieja y esta es su última oportunidad. Así que aguanté hasta un día que mi suegra fue por los mandados y él se me coló en el cuarto. Yo me desperté con la cara cerca de la mía y di un grito en el momento en que mi suegra subía las escaleras. Le dije horrores al individuo y le conté a ella lo que me hacía pero no me creyó. Insinuó que era mi culpa. Dejé el asunto así y seguimos todos juntos sin decirle nada a Hortensia que ya tenía 43 años y había que casarla. Las cartas de Luisito al principio eran muy cariñosas y desesperadas pero luego comenzaron a demorarse. Se mudó a otro lugar y ya me hablaba de una señora mayor que lo había ayudado mucho. Comprendí lo que sucedía y cogí el avión para allá. Como una vez fui al Prado. Desde luego los tiempos estaban cambiados y él quiso venir para acá enseguida. Estaba un poco aterrorizada porque la mujer estaba casada con un hombre que una vez le había dado a ella una apuñalada en el estómago. De la que seguía padeciendo de modo que el regreso lo hicimos por la madrugada como dos delincuentes. Luego que la mujer me había enseñado montones de billetes de a 50 dólares como queriendo comprarme. Otra vez en La Habana parecía todo como una pesadilla. Batista había dado el cuartelazo en ese año 52. El país vivía una fuerte crisis y ya había un millón de desempleados. Desempleados o subempleados. Así que Luisito se convirtió en uno más. Aguantamos un tiempo en casa de mi suegra pero el acoso de su familia que no nos daba nada por cierto. Ya que mi negocio más o menos respondía a nuestras necesidades pero ellas siempre estaban sobre él diciéndole vago. Hizo que nos mudáramos solos otra vez y volvimos para Santos Suárez. La niña que en un principio fue expulsada de varios kinder por golpear a los demás muchachos se tranquilizó en la escuela metodista. Donde nos llamaron varias veces por partirle ella la cara a otros niños y nos dijeron que estábamos criando una salvaje. Lo que no era cierto pues los salvajes eran los niños norteamericanos que obligaron a su padre a enseñarla a boxear debido a los golpes fuertes que le daban al principio de estar allá. Ella como es lógico se volvió una fiera y entonces no tenía más que cuatro años. Le daba al que era y al que no. Con el tiempo se mejoró y estuvo muchos años en lugar. No recuerdo cómo Luisito consiguió un trabajo que era para hacer informes de crédito para los bancos. Él lo hacía por una agencia que era como se llamaba. Le pagaban un peso por informe. Durante un tiempo vivimos bastante bien en cuanto a rehacer nuestras vidas. Luisito comenzó a pintar y yo seguía haciendo cuentos. Nos reuníamos con gentes, pintores. Al poco tiempo Luisito se enfermó de un plastón intestinal y estuvo como dos meses ingresado. Sufrió una operación y cuando ella casi estaba bien me arrolló una bicicleta y me desprendió la vesícula. Lo que me recluyó y me costó una operación de ella. Nos mudamos para La Habana ya que a Luisito nunca le gustó vivir fuera de la ciudad y lo aceptaba por complacerme. Fuimos para la calle Colón casi frente a mi suegra. Por otra parte la niña se negaba a tener manejadoras. Arreglamos la casa que estaba en muy mal estado y la pusimos muy linda. Compramos muebles nuevos, algunos mandados a hacer. Y cambiamos el refrigerador y le regalamos a mi suegra el que teníamos que aún lo conservan. Le compramos un televisor, cosa que me costó un disgusto con Hortensia, pues pensaba que eso era una mala intención mía para acostumbrarla y cuando se le rompiera a sufrir ellas. Con respecto a las actitudes de mi cuñado olvidé relatar un incidente que en verdad la retrata. A raíz de irse mi suegra de mi casa cuando nació la niña, ella comenzó a trabajar otra vez de cocinera pero yo me opuse por parecerme que todos recibíamos bastante dinero para que ella tuviera que hacer esa labor tan dura. Hablé del asunto con Luisito y le propuse discutirlo con Hortensia. Así lo hicimos y entonces ella planteó que teníamos que pagarle los gastos a la madre de modo que empezamos a darle a Hortensia 15 pesos mensuales por su comida que era lo que ella según esta consumiría. La tercera parte del alquiler no era necesario porque yo seguía llevando los libros del periódico y nunca cobré el dinero, dejándolo en favor de ellas. Así que ella se consideraba pagado esa tercera parte de la madre. Luego cuando mi suegra estuvo en la casa sin trabajar, Hortensia la ponía a ayudar en la cocina de modo que la vianda que comía la vieja casi estaba pagada con su ayuda. Esta situación duró algunos años, es decir, pagándole nosotras a ella la comida de su mamá. Ni siquiera con estas cosas logré la simpatía de mi suegra, pues siempre hice cosas así con ella y nada. Por ejemplo, un día me enteré que tenía las radios rotas. Yo sabía que le gustaba mucho oír las novelas. Fui para la tienda, le compré uno nuevo y se lo llevé pagándolo con mi dinero. Cuando llegué a mi casa se lo dije a Luisito y se alegró que le hiciera ese regalo a su madre. Sin embargo, cuando ella hablaba del radio decía que su hijo Luis se lo había comprado. Tendría demasiadas cosas que contar sobre mis relaciones con la familia Morales, pero en verdad no vale la pena hacerlo. ¿A qué conduciría? En la casa de Colón se restablecieron cosas en nuestras vidas, pues aunque Luisito no volvió a pintar empezó a jugar ajedrez y yo seguía escribiendo mis cuentos. Y ya conocí a alguna gente de teatro como Julio Matas. Prácticamente me inició en ese nuevo ambiente al dejar que Arias participara en la apuesta que hizo Julio de Medea, la obra de Eurípides, la cual trajo que conociera ahí a Rolando Ferrer y por su vía, y la de otro amigo llamado Hugo Rodríguez, que estuvo casi de tránsito en La Habana, el cual era pintor, y por quien conocía a Camacho y a Julio Matas. Y digo tránsito, pues vivía en Boston. Yo me quedé en el teatro, ya que desde ese momento comenzaron a visitarnos distintos teatristas, escritores, además de Ferrer, que por entonces había hecho toda su obra, pues ya no escribe. A Fermín Borges, a Dumé, que no escribía sino recitaba poemas de izquierda, como le decíamos entonces. Nastardel fue el director de un grupo de teatro, El Guernica, y ahora está en los Estados Unidos. Todo un comunista. Orán, Lolo Sol de Villa, Severo Sarduy, Julio Matilla, Julia Astovisa, recién llegada a España, Rebeca Morales, Leonor Borrero, Soneira, que pintaba algunas cosas, Rafael Fornés, que casi vivía en la casa, y que jugaba ajedrez y discutía de todo. Otros no me se me escapan de momento, pero algunos han llegado a ser muy importantes o simplemente desaparecidos, tragados por la historia o por sí mismos. El caso es que de todo esto salió el que yo escribiera teatro, pues viviendo allí comencé a escribir una novela, Renato, que jamás terminé, ni terminaré, según pienso. Y cuando comenzamos a discutir la novela, pues las tertulias literarias o de pintura seguían, a Ferrer se le ocurrió que yo tenía condiciones para el diálogo, y que era mejor en esto que en la narrativa. Yo me asombré mucho, pero el asunto parece que me picó, pues de golpe y porrazo inicié la obra albio, también sin terminar. Ben Betty Santarrita, según dice mi mejor obra, lo cual significa que no he avanzado nada como escritora. Desde entonces continué para siempre este camino y las obras comenzaron a salir una tras otra. Quizás Ferrer tenía razón y alguna actitud me acompañaba. Julio Matas también se fue para Boston con una beca. Ya tenía escrito el juicio de Aníbal y él quiso ponerla, pero me negué, diciendo que la obra no estaba madura para ponerse. De todos modos, en las primeras vacaciones que tuvo, me pidió que se la diera y me volví a negar, lo cual hizo que él se decidiera por la obra de Antón Arrufá, razón por la cual este estrenó primero que yo. Pero Julio insistía con el juicio de Aníbal y en la siguiente visita a Cuba me exigió la obra, poniéndola en el liceo. De modo que este fue mi primer estreno teatral. Pero me adelanto a los hechos. En 1956 Luisito se enfermó de los nervios, coincidiendo con el inicio de la insurrección. Desde el primer momento estuvimos vinculados al movimiento por distintos amigos, pero a medida que se acercaba el desembarco las tensiones aumentaban. Yo había conocido a Juan Manuel Márquez, con el cual hice alguna amistad y al que admiré mucho por su gran talento y patriotismo auténtico, lo que me acercaba más aún al proceso que se gestaba, pues él venía como uno de los primeros, de manera que casi sin darme cuenta empecé a colaborar en distintas tareas, nada trascendente, pero que para mí sí eran importantes. Esto, unido al estado de Luisito, que se hacía cada vez más serio, determinó una separación de ambos y que yo una vez más quitara mi casa, vendiera todo y me metiera en un cuartito en la calle Virtudes, lugar en el que viví nuevas y penosas experiencias. Luisito fue a vivir en la casa de su hermana y yo puse a Ari en una escuela interna de los mazones, lo cual resultó un desastre, pues enseguida tuve que quitarla de allí. Primero por el mal ambiente que había, la falta de disciplina, la violencia entre los niños y porque había una niña que resultaba ser homosexual, que según Arias, la había visto con otra niña en el baño y en la cama de noche. Me llevé a la niña para la escuela a Buenavista, medio interna, y la guagua me la dejaba por las tardes en la casa de la abuela donde yo la recogía. Era un constante volver al punto de partida, pues hubiera deseado no tener que depender para nada de esta familia, pero yo no tenía cómo hacerlo, ya que me encontraba completamente sola. Esta etapa ha sido una de las más crueles de mi vida y lo único que puede compensarme de ella es el haber podido aportar algo de mi esfuerzo a lo que después sería nuestro gran momento histórico, la revolución. Me sería imposible relatar los hechos uno a uno, pues fueron muchos. Solamente diré que empecé a colaborar en el movimiento con timidez, pues siempre me sentía culpable de lo que pudiera ocurrir a mi hija o a Luisito como producto de mi vinculación. Esto me quitó mucho empuje y sé que de haber sido distinta a mi situación, habría terminado en la sierra.